¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Fuera el rencor, estamos más pacientes, exacto pues, y no hemos dado cuenta que con la mamita virgen, con ella y con el señor todos los días en la mañana, vamos mamita, aquí estamos, seguimos adelante, no sé lo que va a pasar en el día, pero vamos juntito y hemos visto la diferencia, que también le hemos dado más tiempo al señor, le hemos dado un poquito más tiempo a esta palabra, la hemos analizado, la hemos hecho vida, nos ha costado y la hemos compartido. ¡Una maravilla! Y veamos qué nos dice hoy día, estamos en Efesios 5, 32. ¿Recuerda usted que estábamos en el subtítulo, exigencias de la nueva vida? Porque estamos en una nueva vida, con Cristo seguimos un nuevo caminar. Y hay algunas cositas que el señor nos dice, pero que no tengamos miedo, que él está con nosotros, que confiemos en él, y nos pide, tan simple, que entreguemos amor. Y veamos hoy día, sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Palabra de Dios. Sean más bien bondadosos y compasivos. ¿Cómo quieres que sean contigo? Que tengan compasión, que te entiendan. ¿Ya? Bueno, eso mismo nos pide el señor que lo hagamos con los demás. Para él se dice, haz al otro lo que quieres que te hagan a ti. La ley de la vida. Si fuéramos así, ¿cómo cambiaría nuestra vida, nuestra familia, nuestro mundo? Y mira cómo termina. Una exigencia en el amor. Y perdónense mutuamente como Dios los perdona. ¿Qué significa mutuamente? Yo quiero que me perdonen, yo también tengo que perdonar al otro. Y eso es, mutuamente. Nos caemos a veces sin querer, ofendemos. Y nuestro orgullo, no, si yo soy así, me tienen que aceptar. Pero cuando me... No, el otro sabe que yo tengo mal genio, pues el otro sabe que yo estallo, así que para qué se complica. Bueno, ¿y tú? Y tú dirías lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, digámosle hoy día al señor con tanto amor, con tanta fuerza, con tanta humildad. Ayúdame, señor, a perdonar a los demás como tú nos perdonas a nosotros. Yo quiero navegar por ese océano azul donde no hay huellas que seguir. No temeré la tormenta ni el viento, pues sé que tú vas junto a mí. Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará. Uh, 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 uh Son la prisa que laté en ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento Pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda Tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón La prisa que laté en ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir tu voz Música ¡Adiós! Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh